¿A usted le gusta tocar la guitarra? No, me gusta, me fascina, el instrumento me fascina. Yo no sé si no un poco de piano y de órgano, para cuando se emborrachan los titulares, pues lo hacen. ¿Lo ha hecho alguna vez eso? ¿Lo ha hecho eso alguna vez? Muchas veces he tocado, he sido suplente de organista de cuarta, digo yo, para las iglesias de los pueblos, o de las capillas pobres nuestras. ¿Usted mismo daba la eucaristía y usted mismo...? No, no, la eucaristía y el sermón siempre lo he hecho yo, pero cuando había que tocar una misa de difuntos o algún cántico de los tradicionales que necesito para la gente una fuerza de música que le una, yo sé algo en el otro. Ya, y en las reuniones sociales, ¿usted ha citido a reuniones sociales o todo? En Quito mucho la época en que estuve de paro con Santa Teresita, pero después ya como obispo con cosas solemnes, pero socialmente así, para mí no es puramente social. Y a él le gustaba cantar, no sé. No, no tengo buen oído, me encanta cantar, y creo que se me ha arreglado en cuenca. Pero mi voz es engrosando a un coro, así es siempre apreciado, para llenar un coro. ¿Y de música? Música sé algo, sé teoría, pero no sé, un instrumento fuera de piano o órgano. Mientras veníamos, le escuchaba música instrumental. ¿Va por esa opción usted? Me encanta. ¿Cuáles? ¿Los clásicos? Clásicos. Y lo popular nuestro me encanta también. Lo único que no me gusta son las letras y los albazos cantinejos. Pero lo demás sí me encanta. ¿Y el pasillo? ¿Eh? ¿Y el pasillo? El pasillo me encanta. ¿Sobre todo cuál? Uy, amar sin esperanza. O hay aquí el de mis amores, es lindo. Hay tantos. A propósito del amor, ¿cómo lo concibe usted el amor? Es una fuerza más grande que Dios puso en el ser humano. Y hay distintas formas de expresarse. Hay que ser un cada ser humano, pero todos convergen después en lo mismo, le entrega de uno a otro. ¿Y el suyo cómo es? ¿Su amor cómo se expresa? En toda esta vida, esta vida que he vivido, que te he enseñado. Ajá. De la que hemos hablado. Para terminar, ahora sí, la agradecíndole muchísimo, Monseñor. De literatura, de la literatura ecuatoriana, de la literatura universal. Bueno, he leo mucho, he leído mucho. Yo sí creo que he leído muchas veces de Quijote. Ah, Cervantes. He leído muchas veces libros muy buenos. Quisiera poder leer más en otros idiomas, pero mi capacidad de idiomas como para leer su literatura no es. Para relacionarme, puedo. ¿Cuál idioma es el que me... Bueno, como para poder apreciar literatura, gracias a Dios me formaron con buen latín. Ajá. Algo, y también algo suficiente con buen griego. El español es mi idioma propio y creo que tengo bastante conocimiento de él. Y el inglés, el Kiga, o... Leer, leo y me alejo cuando estoy solo. Lo mismo me pasa con francés y lo mismo con portugués, con italiano. Claro, italiano casi como el español. En los momentos de soledad, ¿hacia dónde van sus ideas, su imaginación, su mente? Bueno, a todo lo que en la vida vi estando despierto me preocupan. Mis recuerdos, mi memoria, mi presencia, todo eso, mis obligaciones. ¿Y en qué momento el mejor acercamiento con Dios ha sido hasta ahora? La Eucaristía de todos los... ¿Y en la cotidianidad? Igual el encuentro con la gente. ¿Con cada uno? Con cada uno, con todos. Hasta con los más difíciles. Los doctorados, Monseñor, muchas universidades le han dado varios doctorados. ¿Cómo les ha asumido eso? ¿Un espacio para expresar su...? Un espacio para estar más cerca del alumno. Yo creo que mi gran vocación, la verdadera vocación mía es el profesorado. A mí me ha encantado enseñar. Y la vida me ha dado oportunidad de ser profesor, quiera o no quiera, desde mis 17 años de edad. ¿Profesor de qué? De muchas materias distintas, todas relacionadas con lo religioso. ¿Dio clases en unas universidades? En varias universidades de Ecuador y después. ¿Sobre qué materia? Bueno, el nacido moral profesional es lo que más he enseñado. Psiquiatría jurídica durante 20 años en la Católica, en Quito. El problema psicológico de espirituales en Roma. En España también enseñado. ¿Dónde está? Hasta unos meses que estuve en Arizona, en la Academia Militar de Aviación. También di clases en español a cadetes mexicanos. Es decir, ya norteamericanos, pero de origen mexicano. Monseñor, por derecha usted debió llegar a Roma, estar al menos cerca de un papa. Sí. ¿Qué pasó? Que Juan estuve con los papas. Personalmente. Cerca de ellos debió estar, no sé, al menos allí junto a un papa. Muchas veces he estado junto a Pablo VI. Pero debió estar allí. Ahí y ir allá. Ajá. Aquí estoy bien. Aquí estoy realizándome como sacerdote. No es para mí las grandezas romanas, para gente mucho más preparada, más ritual, más pontificada. Gracias. 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 Gracias.